si vas a estar así mejor retírate jessy te acuerdas que te iba yo a depositar hoy del ceviche el ceviche que te vamos a depositar pues creo que ya no va a ser porque va a estar medio difícil la situación ahorita hay que juntar dinero hay que juntar dinerito mi hija tenemos que juntar algo de dinerito mi vida linda pero te encargo otro litro si señor no se preocupe está bien que linda señor está padre porque ya trae cara de despedida lagrimiamos y listo echamos el llanto y listo señor como quieran y la vamos a ver no nos va a dar cosas le voy a extrañar su ceviche te gustan las golondrinas no me gustan más las urracas saludos desde guadalajara